Muchas gracias. Dejen, voy a poner mi caballo acá porque me cansé. Quieto, quieto. Déjole oír el bebé. A ver, Adolfito, yo estoy dándole pastura al caballito. ¿Qué pasa por ahí, mi amigo? Claro que sí. ¿Cómo se llama su esposa? Se van a casar, ¿ah? Todavía es tu próxima esposa, ¿verdad? ¿Ya lo pensó bien? Ah, ok, ok, ok. ¿Usted quiere la canción? Ok, perfecto. Bienvenido, bienvenido. Que vive el amor y viva la familia, ¿verdad? Sí, buenísimo, buenísimo. Ok, bueno, Gustavo, este... Aprovecho, por favor, a mi amigo Otoño, allá de nuestro nuevo pueblo, en la colonia Morelos de Ferencillos, de Ibas. Tenía como 20 años que no de allá, Otoño, pues cada rato, ¿verdad? A sus distintivas esposas, también. Ay, no te quede a Alejandra. Pagar un metro, ahí sí, otro. Por eso mis hijos son extrañadas. Bueno, perfecto. Vamos a cantarles esta canción, esta canción que aprovechamos para agradecer a las radios que la toquen y a las que no también, ¿verdad? Claro, a todos. A todos, a todos. Es una canción que escribió Adolfito y es la que viene en este disco más reciente, que sale el próximo martes, primero Dios, se los entregamos mucho. El martes lo pueden adquirir en cualquier tienda de los Estados Unidos, porque creo que va a ser una que va a hacer huelga, entonces, antes de que haga la huelga, ¿eh? Vi las noticias, sí, en el... Entonces, esa canción para todos ustedes es muy romántica, se llama y se escucha y dice así. Mi vida sin ti para ustedes es muy bueno. Gracias. Mi vida sin ti para ustedes es muy bueno. Mi vida sin ti para ustedes es muy bueno. Mi vida sin ti para ustedes es muy bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.